hola muy buenos días buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos verdad como siempre acostumbramos a llevarles a ustedes siempre todo lo mejor de la ganadería salvadoreña estamos para poderle llevar toda la información verdad cerca de ahí estamos ahorita verdad llevándoles a ustedes y y y y y y y ahorita me digo que mañana mandas a vaca y ahorita te puedes hablar con cualquier mujer que decidió ahí está chula chula la vaca verdad que estamos ahí dándole seguimiento ahí está con ternera eso es lo bueno verdad con ternera es una vaca de buena genética ahorita buena ternera sí estaba hay que ha quedado despacio lo estamos reñando lentamente verdad porque tuvo un rayón en la en la teta ya pues se le puso medicamento y todo ya ella ya está dejando que se ordeñar verdad es bien tranquila como pueden ver y miren la ternera que tiene en buenas condiciones así es de que ahí está para cualquier persona verdad que quiera cuánto sería el precio de ella la verdad bueno dice que 16 16 pesos 16 mil 600 dólares el precio de ella verdad así de que ahí está por eso la estamos reñando de esa manera debido a que tiene lastimada verdad una teta que se para cualquier cosa no raió así es de que no pues sería mejor verdad este y no tuviera esa rayona la teta no siete que ahí está miren ese bonito bonito saldo también que estamos dándole ahí verdad seguimiento para que ustedes puedan estar al día y con con lo que llega verdad aquí ahí está bonito bonito sardo vamos a poner también aquí estas bonitas chulas chulas novillas ahí está esa novilla no esas no las he grabado me estaba ahorita me está preguntando el que estaba pendiente de la vaca chota me está preguntando que si tienen más ya cerca de parir ahí están esas dos ahí está miren aquí está también está Genshi con Yerzi verdad ahí está esta que está aquí es un embrión esa chotita verdad esta es un esta es de inseminación la blanquita Alfredo de inseminación verdad ahí está esa guir ahí está miren ahí está esa guir también de inseminación miren es de inseminación artificial miren ahí está es una chulada la chulada de novilla una guir igual que esa otra que está que estamos aquí dando los seguimientos así es de que ahí está cada una de ellas verdad también miren 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 Si se podía, no le daban harina por eso no, no Tiene todavía Costurada Pero lo bueno es que los cuatro cuartos le están trabajando No le quedó roto como aquella que le quedó rota No detiene cuando baja el apoyo de la leche No detiene Bueno Ahí le dejamos, verdad, este bonito video, verdad, para ustedes Siempre pidiéndoles de favor que nos ayuden a compartir el video A suscribirse al canal Nosotros vamos a continuar como siempre Buscando siempre todo lo bueno, todo lo bonito Todo lo mejor de la ganadería salvareña Aquí estamos para llevarles a ustedes siempre Lo bueno, verdad, aquí vamos a estar Aquí vamos a estar Como siempre Pidiéndoles de favor que nos ayuden a compartir el video Y debemos suscribirse a la canal Y activar la campanita de las notificaciones para que se puedan notificar cada vez que llega un nuevo y bonito material Así, gente, les dejamos este video. Ahí está. Ahí está la belleza del corral. Tres terneras en buenas condiciones. Miren esta novia. Miren esta novia. ¿Dónde fue? Ahí. Ahí está mi gente. Bendiciones y que Dios me lo bendiga a todos.